Y en Atlético Tucumán, Cristian Herbes habló sobre la posibilidad de renovar su contrato con Atlético. Los directivos quedaron en volverse a contactar con el futbolista que realiza la cuarentena en la provincia de Buenos Aires. En 20 días más, es muy probable de que Pichi Herbes continúe vistiendo la camiseta de los decanos. ¿El contrato se vence, Pichi? Sí, el mío se vence ahora en junio. ¿Y hablaste con la dirigencia? ¿Sabés si te va a renovar? Sí, me llamaron, pero quedamos en hablar en 20 días, un mes, porque ellos también tienen que ir analizando toda la situación, quiénes se van a quedar y quiénes no. Pero en principio la idea es renovar, pero no se habló más nada que eso, porque quedamos en hablar en 20 días. Y una más, a propósito del ascenso y la importancia. ¿Entendés el reclamo de San Martín, el otro equipo de allí? Sí, lo entiendo. Creo que si ellos juegan, nosotros también tendríamos que seguir jugando por el descenso y demás. Porque también es difícil dar de baja el ascenso y que suba, por ejemplo, San Martín. Porque Defensores de Verano está a tres puntos y tenía que jugar contra San Martín, en cancha de defensores. Entonces los defensores, ¿qué van a decir? Que no le dan la chance de competir de igual a igual. Es todo un tema también.